Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Zaragoza y hoy les voy a enseñar cómo hago mi make-up de todos los días. La verdad es que en mi vida diaria no soy de maquillarme muchísimo y la razón principal es porque me da flojera desmaquillarme. Entonces, lo que menos trabajo impliqué en la noche es lo que menos voy a hacer. Pero, bueno, primero les voy a enseñar como lo que haría en mi diario y ya luego les voy a enseñar como los cambiositos que haría si estuviera yendo a un evento o algo más importante, más especial que me quiero ver un poquito más arregladito. En mi vida diaria yo normalmente no uso base, solo hago, me encanta todo el tema de skin care, hago toda mi rutina de skin care y uso protector solar y trato de usar uno que tenga color y eso ya me da como lo mismo que me daría una base de maquillaje sin usar base. Lo que sí siempre, siempre uso es corrector. Soy una persona súper ojerosa, no importa que duerma, no importa que no duerma, las ojeras siempre van a estar ahí. Este de Dior Skin Correct Forever. Este me gusta mucho porque es más, tiene mayor cobertura. Entonces, cuando de plano siento que no va a haber poder humano que cubra mis ojeras, me gusta usar este, pero aún así me gusta porque se ve súper natural y no se nota como que hay algo ahí. Soy fan de que no se vea, que parece que así me levante. Y si no, uso este otro que es literal de farmacia, lo compro en las farmacias en Estados Unidos, es de Garnier Skin Active y me encanta porque tiene como este roller, ya está súper usado, como pueden ver, o sea, cada que voy compro seis y me los traigo. Y tiene como este roller de metal que está frío y entonces te lo pones y sientes delicioso. Y es súper, súper ligerito, súper ligerito. Me encanta siempre tener los labios ultra hidratados. Siempre tengo un scrub de labios. Este me gusta mucho, es el de Dior. Y este me ayuda como a quitar cualquier pellejito, cualquier cosita y limpiar, no sé. Y luego me gusta tener algún buen hidratante. Soy fan de los glosses, soy fan de los hidratantes, no me gusta tanto como tener el labio mate. Entonces, este me gusta mucho también, es de Mario Badescu y es sabor a rosas y sabe riquísimo. Y ya si me quiero poner algún color, puedo usar algún tipo de labial súper clarito y nada más como que lo esparzo y lo combino con gloss o así que se note muy poquito. La verdad es que no soy muy fan de las bocas súper intensas y la verdad es que no soy muy buena haciéndolas. O sea, me pone de malas, tardo mucho, me salgo. Entonces, yo me adapté a mis habilidades. Y este también lo uso de gloss. Luego, para hacer contorno y highlights, tengo esta paleta que es de Bobbi Brown que se llama Luxe Illuminating Duo Soft Bronze. Y lo que es, es como un mix entre un bronzer con un iluminador. O sea, es un iluminador cafecito. Y entonces, este a mí me ahorra varios pasos, nada más. Pardo la brochita y lo pongo como por encima y ya hace que se vea... La verdad, se ve súper lindo. Y este mismo, si se fijan, ahí está mi dedo. Porque lo uso con el dedo y me lo pongo un poquito en el ojo y me encanta porque te da este toquecito como de brindito cafecito, pero súper natural, súper rápido, súper fácil de usar y es súper bueno. Luego, en las cejas, la verdad es que casi nunca me las maquillo. Si las voy a maquillar o si quiero que se dan más oscuras porque voy a usar sombra o lo que sea, uso este gel de MAC que tiene colorcito café. Pero si no, en mi vida diaria realmente usaría este que es un gel de farmacia y es muy bueno. A mí me gusta mucho y cumple con su función, que es lo importante. Y este también me fascina. Este lo pongo arriba de la base. Es de Valentino Beauty. Es como un iluminador con skin care que se ve súper, súper natural. Es súper ligerito. Es como si fuera un suero y nada más lo pones y ya te des como que más viva. Más despierta, menos pálida y brillas un poquito, pero es súper, súper ligerito. O sea, arriba de este igual le pongo este otro porque es como muy ligerito, pero sí hace una diferencia. No te sabría decir la diferencia. Nunca he encontrado otro producto que haga lo mismo, pero me encanta y me da miedo que se me acabe. La verdad es que la máscara de pestañas es un tema con el que yo... Es lo que me da flojera es maquillarme. Requiere muchísimo esfuerzo, pero cuando voy a algún lugar o así, pues sí me la pinto. Me gusta esta que es de Lancome Hypnose. Me gusta mucho, es súper natural. Y es waterproof igual porque luego, pues ya sabes, no llora y esto es bueno. Si me voy a pintar el ojo, uso estas sombras que son igual de Valentino Beauty o este delineador que es el único que he logrado usar en mi vida porque tiene como el pincelito súper fácil de usar y me gusta. Y ya, sería todo. Muchas gracias por ver mi súper tutorial de maquillaje. Yo estoy segura que aprendieron muchísimo. Nos vemos en la próxima.